Génesis 32 Edom 5 encargándoles. Diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Fui a pasar una temporada con Labán, y me he demorado hasta hoy seis me hice con bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y ahora mando avisar a mi señor para hallar gracia a sus ojos. 7 Los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, Hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con cuatrocientos hombres. 8 Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes, las ovejas, vacas y camellos, en dos campamentos. 9 Y dijo, Si llega Esaú a uno de los campamentos y lo ataca, se salvará el otro. 10 Y dijo Jacob, Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, ya ve, que me dijiste. Vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. 11 Que poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo. Pues con sólo mi callado pasé este Jordán y ahora he venido a formar dos campamentos. 12 Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y nos ataque, a la madre junto con los hijos. 13 Que fuiste tú quien dijiste, Yo seré bueno de veras contigo y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar de tanta como hay. 14 Y Jacob pasó allí aquella noche. Tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, 15 consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 16 30 camellas criando, junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 garañones, 17. Y repartiéndolo en manadas independientes, los confió a sus siervos y les dijo, Pasa delante de mí, dejando espacio entre manada y manada. 18 Y al primero le encargó, Cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde vas, y para quién es eso que va delante de ti. 19 Dices, De tu siervo Jacob, es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente, él mismo viene detrás de nosotros 20 el mismo encargo hizo también al segundo, como a sí mismo al tercero y a todos los que iban tras las manadas diciendo, En estos términos hablaréis a Esaú cuando le encontréis, 21 añadiendo, precisamente, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros pues se decía, voy a ganármelo con el regalo que me precede, tras de lo cual me entrevistaré con él. Tal vez me haga buena cara 22 así, pues, mandó el regalo por delante, y él pasó aquella noche en el campamento. 23 Aquella noche se levantó, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y a sus once hijos y cruzó el vado de Yabok. 24 Les tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía 25 y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. 26 Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. 27 Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. 28 Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? 29 Jacob, 29 en adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. 30 Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. 31 Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues, se dijo, he visto a Dios cara a cara, y tengo la vida salva. 32 El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. 33 Por eso los israelitas no comen, hasta la fecha, el nervio siático, que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio siático. 33 El sol salió así que hubo estado en la articulación femoral, en el nervio siático, que está sobre la articulación femoral,